El equipo de mate en esta oportunidad va a ser entregado a Jonathan Castellano. Jonathan, realmente una carrera fantástica para el nuevo taller que tienen en Lovería, como está todo a estrenar, también un buen equipo de mate por tu gran actuación en el turismo nacional en Naucal. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecido que me hayan elegido, a mí y al equipo, como el destacado del fin de semana. Así que bueno, lo vamos a disfrutar en Lovería, también en el Hortondo, al equipo que la verdad me dio un gran auto y gracias a ellos hoy pudimos estar en ese supermercado. Y si no, para los viajes, que son muy muchos, desde Lovería hasta todos los autodos. Lo vamos a poner en la casa rodante mejor, así lo compartimos con todos los chicos del equipo, ya que ellos son los grandes merecedores del equipo. Bien, Jonathan Castellano también disfruta el equipo de mate de pistas argentinas.